Hola, soy Lola y hoy os enseñaré a hacer una infusión de jengibre. Esta infusión es perfecta para ayudar al sistema inmunológico a reforzarlo, a que suban un poquito esas defensas que nos bajan. Es una receta súper sencillita, pero he querido hacerla porque la he estado probando y funciona mucho, mucho, mucho. Como prueba, esta semana a mí me tocaba antibiótico e inyecciones y no estoy tomando nada, ni antibióticos, ni las inyecciones, nada. Y le doy esa explicación a estas infusiones que me he estado haciendo todos los días desde que me pusieron el ciclo. Normalmente a la semana, semana y media del ciclo me bajan las defensas y están entre 700 y 1000 las buenas épocas. Y la analítica última salió que las tenía a 2000. Así que, si queréis, os enseño cómo hacerla. El jengibre es esta raíz de aquí. Es un poco rara, pero no la vamos a necesitar toda. Solo cogeremos un cachito. Como uno de... si esto fuera una mano deforme, pues un dedito. Un poco de tomillo, agua y orégano. Recordad, antes de cocinar nada, tenemos que lavarnos muy bien las manos porque si hacemos esto es porque las defensas no están muy allá. Y el jengibre también lo lavamos. Lo cortamos a trocitos pequeñitos. Más o menos. Ahora ponemos el agua a hervir, un litro. Recordad que si vivís en una ciudad o en un sitio donde el agua del grifo no sea muy allá, pues usar siempre agua de botella. Ahora que el agua está hirviendo, echamos el jengibre. Y lo dejamos hervir durante un minuto, un minuto y medio. De mientras, si queréis os explico para qué sirve cada cosa más o menos. El jengibre ayuda a las defensas. El tomillo es... Uy, que se me ve mal. El tomillo es antiinflamatorio. Y le ponemos un poquito de orégano para contrarrestar el picante del jengibre. A mí el jengibre no me gusta. No me gustan comidas, no me gusta... No me gusta solo, no me gusta nada. Pero en la infusión está bastante bueno. Así que si al principio habéis pensado en... O sois un poco reacios en este tipo de infusiones de jengibre, porque... No. Primero probadlo porque está bien rico. Además al final yo le pongo miel que lo endulza mucho y está súper bueno. Ya ha pasado, así que ahora apagamos el fuego. Echamos el tomillo y la cucharada de orégano. Y ahora lo dejamos tapadito durante 10 minutos. Si tenéis una tapa que vaya con el cazo, mejor. Tras esperar 10 minutos ha quedado así. Yo le he hecho 3 cucharadas de miel. Y ya lo tenemos. Esta taza me la voy a beber ahora. Y el resto me lo pongo en una botellita de estas, que es la que me llevo siempre encima, para ir bebiendo durante el día. Y esto me dura pues hoy y mañana. Hoy por la tarde, mañana por la mañana ya me lo habré terminado. Y esto lo hice yo durante... A ver que no me veis. Yo estuve 3 días seguidos tomándomelo, o sea en total 3 litros. Y me lo hice como 4 o 5 días después de haber hecho el ciclo. Ahora que ya hace fresquito, hay gripes y demás, muchos de nosotros no nos podemos vacunar. Así que nos vendrá bastante bien. Y si estáis sanos también, podéis tomarlo y así os ahorráis algún que otro resfriado. Espero que os haya sido muy útil, que lo pongáis en práctica y que me digáis si da buenos resultados. Adiós.